Ni hao o hola en chino, porque la cocina fácil de Lara se traslada a la cultura oriental para traeros unos dim sum Los dim sum son unos bocaditos de origen cantonés que se toman a la hora del té Suelen ser dulces, salados, más bien salados y van rellenos de carne, de pescado y están deliciosos Nosotros vamos a hacer los xiaomai, porque hay muchas variedades, aunque mis preferidos son los xiaolongbao Vamos, esos de kung fu panda, que son blanquitos cerrados y que llevan carne por dentro Pero no os preocupéis, que para eso me compré la vaporera, vamos a hacerlos también Así que no me enrollo más y vamos a mi cocina a hacer estos deliciosos dim sum caseros Ya estamos de vuelta a mi cocina y vamos a hacer primero la pasta wonton, que la podéis comprar, pero es que yo no tenía como conseguirla Y mirad mi gorro, hacía años que no lo usaba, no sé, creo que me gusta más el otro Y aquí te dejo los ingredientes para hacer estos deliciosos dim sum y recuerda que también puedes encontrar los ingredientes en la cajita de descripción Primero vamos a hacer la pasta wonton, para ello necesitamos dos huevos a los que le vamos a agregar 50 ml de agua mineral y una cucharadita de sal Y como esto se suele mezclar con los palillos chinos, pues no vamos a hacer menos Ya veréis que risa cuando coja el dim sum con los palillos En un bol aparte vamos a agregar 300 gramos de harina de uso común Y vamos a agregarle la mezcla que hemos preparado con los huevos Y lo vamos a ir removiendo con los palillos hasta que se forme la masa Y cuando veamos que no podéis más con los palillos, pues lo vamos a amasar a mano unos 10 minutos Y si notáis que la masa está muy seca, podéis echarle un chorrito más de agua, pero muy pequeñito Y seguimos amasando hasta que obtengamos una masa bien elástica Pasados esos 10 minutos, como veis obtenemos una masa más elástica y moldeable Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una bola y la vamos a dejar reposar en el frigorífico una media hora Pero si es una hora, mucho mejor Ya ha pasado una hora y vamos a sacar nuestra pasta wonton de la nevera Y la vamos a amasar otros 10 minutitos, que os pensaba y que os había librado Esto básicamente lo hacemos para que la masa recupere su elasticidad Y una vez que veamos que recupera la elasticidad ya podemos hacer la masa de wonton Para estirar la masa tenemos que espolvorearla con maicena Y para estirar la masa tenemos dos opciones Primero podemos hacer un churrito y de este churrito vamos haciendo trocitos Que vamos a aplastar ligeramente con la mano O lo podemos estirar directamente con el rodillo Tanto si hemos elegido una opción como otra Vamos a dejarlo reposar con un trapo húmedo unos 10 minutos ¿Habéis visto que felices están mis bonitos? Y aquí tenemos la masa que ha reposado 10 minutos En la primera técnica vamos a coger los discos que habíamos hecho Lo embadurnamos de maicena y los giramos sobre sí mismos A medida que vamos estirando hasta que queden bien finos Y la otra técnica es coger la masa que habíamos estirado Y la vamos a volver a estirar hasta que quede muy muy finita Y ahora la vamos a cortar con un cortador ya sea circular o cuadrado Y tenemos así la masa de wonton Por último si no deseamos que nuestra masa salga tan gorda Vamos a estirarla ligeramente con un rodillo Tanto si hemos elegido una opción como otra Y para conservar nuestra pasta de wonton La vamos a poner entre papeles de horno para que no se seque Aquí tenemos la pasta wonton Yo os voy a enseñar un truquito para mantenerla aún más fresca Y que se conserve y no se seque en la nevera Mojamos un poquito de agua, un poquito de papel de cocina Lo desplegamos Y esto creará humedad y no se secará ¿Habéis visto que truco más apañado? Yo lo uso también para las lechugas Así se conservan mucho mejor Bien, ahora vamos a hacer el relleno de los dimsum Vamos a coger las cebolletas y vamos a picar la parte blanca bien finita Y la parte verde vamos a cortarla a lo que llamaríamos rodajas Después vamos a pelar el jengibre con una cuchara Si, ya me habéis oído, con una cuchara Es la mejor forma de pelar el jengibre Y vamos a rallarlo que con una cucharadita de jengibre nos bastará Después cogemos la procesadora y agregamos los champiñones Mejor si son chita, que yo no tenía Lo picamos y agregamos los langostinos y volvemos a picar de nuevo Después vamos a agregar la carne picada La maicena El azúcar La salsa de soja Las cucharadas de salsa de ostras que está buenísima Un poquito de pimienta Y un poquito del jengibre que habíamos rallado Y ahora lo volvemos a picar para que se mezcle todo Ahora agregamos en un bol la pasta que se nos ha formado Y agregamos la cebolleta blanca que habíamos picado Y lo removemos bien para que se mezcle Ahora vamos a usar nuestra cestita de bambú para hacer los dim sum Y os voy a enseñar una forma muy práctica de cómo usarla Que si no tenéis y usáis una vaporera también va bien Bien, ponemos una sartén al fuego con agua Y aquí va mi truquito Ponemos unos palillos chinos porque así cuando pongamos la vaporera de bambú Como los niveles son bajos tiende a subir el agua cuando hierve Y a veces se cuece más que se vaporiza Entonces este es mi truquito Y ahora lo vamos a pincelar la rejilla con un poquito de aceite Para que no se peguen los dim sum Bien, ahora hacer los dim sum En el hueco de la mano ponemos un poco de pasta wonton Y vamos agregando el relleno que hemos hecho Y lo vamos plegando sobre sí mismo Como veis es muy fácil Le damos forma redondita y lo ponemos El relleno tiene que estar a ras de la pasta Y ponemos nuestro montadito de dim sum en la vaporera Ahora ya tenemos los dim sum He de reconocer que estos últimos me quedaron un poco grandes Tapamos la vaporera y a cocer Y pasados entre 8 y 15 minutos Depende del tamaño de vuestros dim sum Ya estarán listos Vamos a verlo Y aquí los tenemos los más grandes y los pequeñitos Y justo antes de servirlos Vamos a agregarles la cebolleta que habíamos reservado Para darle un toque de color a estos dim sum Y aquí va la guasa Ay, 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 que se me cae Y no eches las fotos Si es que soy un desastre con los palillos chinos Si no lo veo no lo creo Lo he conseguido He conseguido aguantar uno Espero que os hayan gustado estos dim sum Y ya sabéis Si queréis que hagáis los bollitos de Kung Fu Panda Ponedmelo en los comentarios O los Xiao Long Bao Y si os ha gustado este vídeo Dadle like, compartid, comentad Y todo lo que os gustamos Siempre que parecemos muy pesados Y suscribiros al canal Que así no os perderéis ninguna receta De la cocina fácil de Lara Sai Chen Lo he dicho bien Bueno, quería decir adiós, eh ¡Adiós! Y así no os perderéis ¡Adiós!